Hoy les traigo si pueden adivinar a la persona Les traigo a Franklin y a otros personajes con la fresa Básicamente vamos a ver como se puede ser a Franklin, anciano, joven, poli, uuuh, si esto sí se ve raro y está con cargas Hitman, ok, esto sí parece real esta imagen, bigote, calor de onda, ASMR, o este también parece real Mujer, la verdad no le veo la diferencia Mujer, hijo, este podría ser el hermano de Franklin Ok, vamos ahora con, con nuestro cuarto, con todas las fotos, con la Kiman San Luis, este es mi sorpresa, anciano, oh shit, joven Más peor en, poli, con gajos Hitman, el pelo que le pasa a su pelo, bigote, redonda, face under Mujer, oh my god Bueno, así se verían, a ver mejor dos, se volvería a ver así o así, tiene un alrededor Yo creo que se parecería más al estar, como el sombre, el sombre obviamente A nuevo le cambia un poco la mandibla de esto, los cachetes Vamos a ver con las siguientes fotos No son los, 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 no son los Más o menos, vamos con Fernando Son risa Igual dice que te va a biorear Te va a cargar el peso Marciano, ¿qué le pasó? ¡A su pelo! Miren esa esquina de su pelo Esa esquina, esa esquina de su pelo Joven Hollywood Con gafas Un anuncio Hitman Oh no Bigote Cala redonda Hazen Ver Mujer Y como se va a ver Nuestro joven Man Wow Hombre Sombre Ok Ok Y ahora veremos una mía Como el pelo Este no, no, porque no lo pudo Ok, sonrisa ¿Qué le pasa a mi diente? Bueno Este no Parezco Un chabuelo Joven Este joven Otro anuncio Hombre Oh, este parece un papá Oh my god Bigote Cala redonda Isabel Mujer 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 ¿Cuánto? ¿Qué le pasa a mi cabeza? De nuevo En todos Vamos a buscar más El título es famoso Es que Así es porque no sé Alguien muy importante En la historia El rubius El rubius El rubius Yo le digo el rubius ¿Qué le pasa a mi cabeza? ¿Qué le pasa a mi cabeza? ¡Mmm! ¡Alguien de mí, por tanto! ¿Qué me podría hacer? ¡Venga! 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 Una YouTube es más hermosa que he visto en toda mi vida Me acaba de caer el teléfono No fue Dreddy Te amo Bueno, vamos a regresar a Facebook Aquí está Oh my god, esta persona Me siento linda Te vi serbosa Hombre Oh, yo te amo Esa mujer, ¿no? La mujer más hermosa del mundo Vamos con Rubio Sonrisa Ya tiene una risa y le ponen la sorpresión al grande Enciano Oh, bueno En gafas Y no Y gordo Carajo de los grandes Hombre Oh my god Mujeres 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 Oh my god Hombre Y vamos con 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 mi hermosa linda Mujeres Sonrisa Que Mujeres Ah muy bien Tomamos las caricaturas Que les gustamos Relation Aquí está Vamos directamente Al mundo de las caricaturas De De papá De papá De papá Esta que tal está O de O de que tal desito Un universal Un universal ¿Quién me borró pesa? No Ok Sonrisa No, no puede ser Bueno, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Y me olvidó su pelo No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Ya está faltando Deеди Quiero que te haya gustado La llama Ahora La llama De Adiós Tocinitos y tucinitos. Adiós. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.